Tras su salida de la selección peruana, Ricardo Gareca se ha tomado el tiempo para disfrutar con su familia mientras analiza la posibilidad de volver a dirigir. El argentino se ha hecho un hombre y no faltaría equipo que quisiera contar con él. Tal es el caso de Cruz Azul, que atraviesa un complicado momento en la Liga MX. Según señaló el portal Medio Tiempo, Gareca es una de las alternativas que maneja a la directiva de la máquina cementera tras la destitución de Diego Aguirre. En Carpeta también están otras tres alternativas, por lo que en los próximos días conversarán con el entorno de todos ellos para analizar cuál se ajusta a las posibilidades del club. Las opciones están ya sobre la mesa y tocará la puesta en marcha del proceso de análisis de perfiles. Medio Tiempo pudo confirmar con cuentos confiables que los candidatos que integren la lista de prospectos son Ricardo Ferretti, Rubén Omar Romano, Hugo Sánchez y el ex entrenador de la selección de Perú, el afamado Ricardo Gareca. Señaló el medio de comunicación azteca el pasado lunes. Este martes, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ofreció una conferencia de prensa sobre las reformas del fútbol peruano y entre los anuncios confirmó que se implementará el VAR en todos los partidos de la Liga 1 a partir de 2023. Marcos López llegó a Países Bajos para poder estampar su firma y ser uno de los fichajes más importantes en los últimos años del fútbol peruano. El jugador ya integra los entrenamientos del equipo, uniéndose esta mañana para ponerse a disposición del entrenador y estar a sus órdenes para ser considerado en el siguiente partido.